Yo soy un depredador Me voy a comer Alcoincón ¡Sale! 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 ¡Y muerde! ¡Y muerde! ¡Vamos a empezar! ¡Yo soy Nani! ¡Yo soy Nani! Y hoy les vamos a enseñar unos dulces que nosotros no habíamos conocido ¿Cómo se llama? ¡Soy nuevos! ¡Soy nuevos! Son... Inspireca Ya lo vamos a abrir También... Es nuevo Y... Ya había de... Hay uno de... que se pinta la hoja otro de armar otro de plastilina como que se come y otro de hacer paletitas Entonces... Ya lo vamos a abrir ¡Siii! 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 primero uno primero uno casi se me salía borrado ahorita si nos gusta vamos por otro este es como el pegamento tal vez ya te había dicho no sale porque no sale ya salió ya me salió ya 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 este es nuevo también la fresa ya lo conocía por el sabor pero este no es como de chocolate luna nunca lo hice esto que siento muy dada ay no se vea muerta el golito que usamos en kinder si es 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 mi peor voy a perder los mini chochitos y lo cubro pero me lo voy a comer se me quedan los primeros y se me quedan aquí me voy a estar incluyendo como este de lado que se esta escurriendo y este de las escurriendo aquí y esta escurriendo se me quedan los primeros y esta escurriendo Vamos a ir por nuestro segundo mamut. A mí me había gustado un pelote. ¿Y a mí? Me encantó esta charulita. De hecho se siente así rico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Enseñenlos o mándenos en las fotos o mándenos un video, que es como el video, yo soy Nani, de sin duda, suscríbanse, denle like, mucho denle like, no, mil like, yo siento denle like, 500 likes, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!